Hay una cosa que yo te admiro mucho y es que te siento que siempre has sido muy congruente con lo que piensas y con lo que haces. No me acuerdo cuál fue el primer problema fuerte que yo vi. No sé si fue el de la Academia Kids, cuando dijiste aquí renuncio, tal, que fue toda una nota gigantesca. ¿Qué pasó ahí? Nunca renuncié. Me corren del programa porque hubo un tema complicado, un llamado muy largo de 26 horas con niños. Quiere decir que iba a ser más cabrón que lo del camión, ¿no? No, complicado. Que el machetero del camión. Y en ese entonces había un ejecutivo que fue mi productor en Muévete, que era Roberto Romagnoli, y no le gustó que a mí no me gustara la manera en la que él estaba produciendo ese programa. Tuvimos una discusión fuerte y él tenía un puesto muy importante en ese momento en Televisión Azteca y tomó la decisión de sacarme, literal, en un momento en donde a mí me estaba yendo muy bien en Azteca. Acababa de hacer Para Todos, que fue un programa brutalmente exitoso de Magda Rodríguez, que se acostumbraba en ese momento a tocar una campana en Televisión Azteca cuando le ganaba en rating un programa de Televisión Azteca Televisa. Nosotros tocábamos esa campana porque teníamos un rating muy, muy fuerte. Acababa de hacer La Loba, que fue, creo, una de las novelas más vendidas en Televisión Azteca. Estaba haciendo academia, estaba haciendo cosas bien padres, y llega esta persona y dice, no más, se acabó tu correr aquí en la empresa. Y un año antes, inclusive de terminar ese contrato, él me dice, se acabó. Entonces ya me pagan lo que me tenían que pagar porque faltaba un año todavía por pagarse. Y me tomo este año sabático como para reencontrar, para reubicar y decir qué estás haciendo. Yo había, perdón que te interrumpa, yo había escuchado, o bueno, yo sabía un poco que era como, no me gusta cómo están tratando a los niños. O sea, no me gusta cómo están, no sé si cansados o las horas o qué. Sí, sí, total. Y él no estuvo de acuerdo en que yo le reclamara eso. No le gustó, pues él era el jefe de todos prácticamente. Cuando yo llegué a poner un alto en ese momento, no le gustó. Y él dijo, tú no vienes a producirme, te vas de la empresa. Y tenía ese poder en aquel momento. Y lo logró y lo hizo y me sacó. Te deprimiste. Y aparte hizo un escándalo, más allá de lo que realmente fue. Ahora que tengo la oportunidad y puedo decirlo, la historia cambió y a tal grado cambió que hoy en día me hablan de regreso y me dicen, vente para acá. O sea, yo realmente con la empresa nunca tuve un solo problema. El tema fue con él directamente. Que era un tipo que entraba a mi casa. Pero pues bueno, cada quien ubica. Y sí, yo dije, voy a ser absoluta y completamente congruente con lo mío. Y lo hablé con María José. Todas las decisiones que he tomado, me siento con mi esposa y le digo, está pasando esto. Le digo, oye, está esta opción o nos vamos a vender pepitas a la calle. Y me dijo, ¿dónde compramos las pepitas? Tú y yo. Órale, va. Hubo un problema también en Nocturninos. Que dijiste, es que a mí me gusta la congruencia en la gente. Sí. Y siento que tú fuiste congruente también en Nocturninos. ¿Qué pasó ahí? Total, total. En Nocturninos pasa que nos embarazamos de Mateo. Y cuando... Siempre hay un tiempo que te dan a partir del nacimiento del bebé. María José estuvo prácticamente hasta una semana antes del nacimiento. Cuando nace Valentino, nos dicen en la producción, tienes tres meses. Más bien, nosotros les dijimos, tenemos tres meses y regresamos. Bueno, ella regresa en tres meses. Se queda a su lugar y entonces entra otra persona. Ah, perfecto. Entró Paula Sánchez en el lugar de María José. Pauly, tú Sánchez. Preciosa, que la quiero y la adoro. Mando muchos besos, yo también. Este, pero el productor estaba enamorado de ella. ¿Qué? Entonces, en el momento... Esa es mi idea, Ea, claro. Y cuando le toca regresar a María José, le dice este productor, ¿sabes qué? Ya no. ¿Cómo que ya no? No, tómate otros dos meses para que tú estés con tu hijo y te relajes y no sé qué. Le dijimos, no, espérame. Dijimos tres meses. Ya lo habíamos hablado con el director del canal y ya estábamos armados. No, pues tú no vas a regresar. Entonces dijimos, a ver, ¿lo podemos solucionar o no? No, pues conmigo no. Digo, bueno, entonces vamos a irnos con el director del canal. Fuimos los dos a hablar con el director del canal para decirle, oye, habíamos quedado en tres meses. Ya estamos a tiempo. Ah, pues perfecto, regresen. Entonces, cuando regresamos... Se dan cuenta. Le hablan por teléfono al productor, lo llaman a esa misma junta, él se enoja y le dice, le dice el director del canal al productor, tienes que regresar a María José. Ah, pues va, salimos de la junta y ya afuera, sin el director, le dice a María José, tú ya no vas a regresar. Le dije, espérame, ¿sí acabas de ver la instrucción o no? Pues ya no va a regresar. Le dije, me parece bien. Entonces ya no regreso yo tampoco. Cumplo hoy, porque yo ya estoy en el llamado. Pero si esto le estás haciendo ahorita a mi esposa, mañana me lo haces a mí. Conmigo ya no cuentes a la siguiente. Y ese día, me despedí del programa. ¡Guau! Pero fíjate cómo la vida le va dando vueltas a la gente que es trabajadora, decente y congruente, porque trabajo siempre has tenido y un excelente trabajo. Siempre, afortunadamente. Después regresaste a Guerreros, a Televisa, ahora otra vez estás en Imagen ahora. En Imagen estuve también un buen rato, estuve tres años en Imagen Televisión y después me llaman de regreso a Televisión Azteca y estuve en El Heraldo. Y tuve otro programa después, porque cuando dijeron que me habían corrido de MBS porque yo me peleé con todos y no sé qué. Justo en ese momento me hablaron de regreso para traerme a un programa que se llamaba El Último Pitazo, que había dejado Jean Dubergier, porque se había ido a Fox. Yo siempre he dicho, eres de las pocas personas que ha trabajado en todas las empresas y que en todas le han pedido regresar. Y eso no es algo sencillo. Oye, amigo, cuéntame, por favor, ¿tienes hoy cuántos años de casado? ¿14? De casado debo tener, mira, si Mateo tiene 13, de casado debo tener 11 y cachito más o menos. Te voy a decir la verdad, ni María José ni yo sabemos cuántos años tenemos de casado. Siempre hacemos el cálculo por la edad de Mateo. Ok. Porque Mateo tenía como año y cacho más o menos cuando nos casamos. Ok. Porque fue así de... ¿Qué? ¿Nos casamos? ¿Neta? ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¡No mames! ¡Así me dijo, güey! ¿Tú estabas o qué, cabrón? ¿Qué fue? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Neta? Sí. Va. ¿Con esos huevos? ¿Con esos huevos? Y nos fuimos a casar. ¿Al registro civil se fueron solos? Al registro civil. Con Mateo. ¡Guau! ¡Qué padre! En Chiapas. ¿En Chiapas? Sí, en San Cristóbal. ¿Cómo crees? Y bueno... Y que no venga ahora, güey, que el padre no era el subcomandante, Marcos. No, no, no. Nadie. No conocíamos a nadie, güey. Entonces llegamos de repente y fue de... ¿Neta? Sí. Y nos dice la juez. Pues sí, pero tiene que venir dentro de una semana. ¡No! ¡No! Nadie se quiere casar. Sí, la calentura. Y nosotros sí. La calentura es ahorita. Échame la mano. Oye, qué chistoso. Y al final, ¿sí nos casó? Nos casó. ¡Guau! Entonces tenemos más o menos 11, 12 años de casados. Pero como 14, 15 de estar juntos. Juntos. Mateo tiene 13, tenemos 14 porque prácticamente fue muy rápido el proceso cuando decidimos los dos que queríamos ser papás. Oye, ¿cómo la conociste? Tú me has contado un poco la historia, pero es muy buena y estoy seguro que la gente le va a querer conocer. La conocí en Acapulco. En unos TV y novelas. En unos TV y novelas. Ya nos habíamos visto antes, pero no nos teníamos registrados. Nos registramos que nos habíamos visto antes mucho tiempo después. Pero mucho tiempo después. Así que...